Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie, a nadie y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso, no lo sabemos. Pero Jesús antes de su muerte llevó a sus discípulos a la montaña y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? ¿O los sistemas como los conocemos que están dominados por el mal? Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial, dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el Este y el Oeste han tentado algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron. En los cambios que hubo el año pasado y este, la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas. Y muchas personas hoy enseñan que somos Dios. Todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos. Al final de los días, un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500 mil personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción. Cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. Sí, no voy a ir a eso esta noche porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado. Y así es. Es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y es, oh, aviva el fuego. Eso pasa. Y nos inquirimos. Los valores morales desaparecieron completamente. Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6.000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20.000 personas cada año. En Armenia, en 1988, fueron 25.000. En Irán, hace unas semanas, fueron 50.000. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro, dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente. Deberían estarlo porque en este pasaje de las escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar. Una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará, nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado. Pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió. Y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios acudirá a los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión, tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro, no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos. Porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero, necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento. Otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas dos noches. Que más de dos mil personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado. Y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Solo levántate y ven. Ahora. Desde aquí y en todos lados. Los que han estado viendo por televisión pueden ver que cientos de personas vienen aquí. En la Knickerbocker Arena. En Albany, Nueva York. Es maravilloso este cuadro. Y Ralph Bell, quien ha predicado noche tras noche antes de que yo viniera. Ha visto a cientos de personas llegar a Cristo cuando él predicó también. Hay una gran hambre espiritual y un gran movimiento del Espíritu de Dios. Te pido que recibas a Cristo en tu corazón donde sea que estés. En tu casa, tal vez en un club o tal vez en un cuarto de hotel. Puedes decirle que sí a Cristo. Dios te bendiga y te ayude a tomar ese compromiso esta noche. Y asegúrate de ir a la iglesia el domingo.